Ciudad de México 2015 Jania y Raymond eran dos jovencitos de 10 años que cursaban el quinto año de primaria. A Jania le gustaba la ciencia por lo que en sus ratos libres se dedicaba a ella y Raymond disfrutaba de la tecnología. A Jania le gustaba la ciencia. A Jania le gustaba la ciencia. A Jania le gustaba la ciencia. A Jania le gustaba la ciencia y la tecnología. Jania y Raymond ya eran adolescentes con muchas expectativas sobre la ciencia y la tecnología. Se acercaba el cumpleaños de su padre. Una noche salieron de paseo. De pronto notaron que había una exposición de ciencia y tecnología. Luego de un rato de observación, entre las cosas que estaban en la exposición, se destacaba un notable reloj que al presionarlo hablaba dando la hora y asimismo mostraba imágenes digitales. Al ver lo que hacía el reloj decidieron comprarlo. Para regresar a su casa, utilizaron su auto teletransportador que su padre Richard había comprado. Al día siguiente, los niños salieron a jugar. Raymond salió con su patineta presumiento que era voladora, misma que él había inventado. Y Jania jugaba ansiosamente con su perro robot que también ellos habían creado. A su madre Louise le gustaban mucho las plantas, por lo que Raymond inventó unas macetas que permitían que se regaran automáticamente tan solo al presionar un botón. Se acercaba la hora de preparar la cena. Todos listos para disfrutar de sus alimentos, accionaron el control para que la mesa estuviera en el sitio indicado. Se acercaba la hora de la cena. Todos listos para disfrutar de sus alimentos, accionaron el control para que la mesa estuviera en el sitio indicado. A través de un control, la ordenaba y la colocaba en su lugar. Colocaba los platos, los vasos. Esto hacía el trabajo más fácil para mamá, ya que solo tenía que servir la cena. Todos muy contentos con mamá, le dieron un abrazo y le dieron las gracias por tan deliciosa cena. Además, que sus padres los felicitaron por tantos inventos que ellos habían aportado para su vida. Gracias. 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 Gracias.